¡Hola! No sé ni cómo empezar este vídeo. Como todos sabéis, llevo un montón de tiempo desaparecida. Hice un vídeo, de hecho, de despedida de este canal hace como un año, pero aquí estamos de vuelta. Voy a contar igual que os conté entonces por qué decidí irme, porque ahora he decidido volver. Básicamente han cambiado muchísimo las cosas, pero muchísimo. Yo estoy súper contenta de cómo están yendo las cosas en las otras redes sociales, pero es verdad que yo dejé esta red social porque requería de muchísimo tiempo. Al final era como, tenía que hacer vídeos más largos, más extensos, más pesados, había que editarlo, etc. Pero es que ya las otras redes sociales están en el mismo punto, porque básicamente se premian los vídeos que son más largos, de al menos de 10 minutos, etc. Con lo cual, ya no le veo realmente la diferencia. Y la verdad que estoy bastante motivada porque últimamente mis redes sociales sí que están creciendo. Estoy notando que están aumentando el número de seguidores, el número de comentarios, la repercusión, etc. Y sí que estoy mucho más motivada y contenta para volver en este momento. Creo que en parte se debe... ¡Uh, que os pierdo! Creo que en parte se debe a que también creo que en algún momento perdí la naturalidad en el otro punto. O sea, era como que hacía vídeos muy para hacer vídeos. O sea, compraba cosas para hacer los vídeos y tal y demás y como que se perdía un poco todo. Entonces, lo que quiero y lo que vengo aquí a mostraros también un poco es en qué va a consistir el contenido del canal a partir de ahora. Os soy sincera, yo en estos últimos meses, casi el año, apenas me he comprado maquillaje. Considero que tengo muchísimo maquillaje y ya el maquillaje que me compro es exclusivamente maquillaje que voy a utilizar. Pero es verdad que he entrado también en plataformas donde se pueden hacer colaboraciones con marcas. Y las marcas me están empezando a enviar cosas para que yo pruebe. Entonces utilizo también esos productos para crear contenido. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no va a haber hauls masivos ni compras masivas cada vez que haya novedades o cada vez que haya unas colecciones, etc. Y demás, eso no lo vais a ver aquí, que no lo voy a comprar. Obviamente, si hay alguna marca que en algún momento me envíe su colección o me envíe cosas para mostrar de determinadas colecciones, lo mostraré. Pero a día de hoy, creo que, al no ser que me interese la colección mucho, mucho, no voy a comprar por comprar. Sino que voy a comprar cosas que luego realmente le vaya a dar un uso, le vaya a sacar partido. Y no simplemente que vayan a estar acomodando toda la repisa de la estantería y que no me sirvan absolutamente para nada. Este punto también entra y es que yo me centraba única y exclusivamente en el beauty mundo, por decirlo de alguna forma. Todo lo que tuviese que ver con el mundo beauty, todo lo que tuviese que ver con hacer cosas así del estilo. Y creo que me gusta también mucho el lifestyle y es lo que también me está funcionando mucho en las otras redes. Es amenizar un poco el contenido también dándoos contenido de otro tipo que no sea exclusivo de beauty. Esto va relacionado en que, obviamente, cuanto menos cosas compras, pues no puedes hacer vídeo de haul, vídeo de pruebas, vídeo de tal. Porque al final tu contenido se basa todo el tiempo en estar comprando cosas. Entonces también esto ha hecho que me replante un poco la existencia de mi contenido y haya metido también contenido de lifestyle, de opinión, de debates. Y quiero traerlo también a mi aquí canal grabado. También quiero traerlo aquí a mi canal de YouTube. Es decir, que quiero que este canal sea un canal donde también se debata, se abra contenido, se hable sobre el lifestyle y que también, obviamente, os siga mostrando cosas del mundo beauty, que también es parte de eso. Así que, bueno, si eres nuevo y de repente has llegado a este canal, que sepas todo lo que te vas a encontrar. Y si no eres nuevo y ya estabas aquí de antes y te ha llegado este vídeo, espero que te hayas alegrado igual que yo de que haya vuelto. Y si no, pues gracias por haber estado ahí tanto tiempo. Y nada, he hecho ya este vídeo introductorio. Pues nada más. Deciros que va a haber un vídeo semanal, que es el que voy a estar subiendo un poco, dependiendo del momento y demás. Será un tipo de contenido, pero que sepáis que voy a estar subiendo, pues, contenido exclusivo aquí en YouTube. Eso sí que lo quiero decir. O sea, es verdad que estoy compartiendo contenido en Instagram y en TikTok, pues porque hay cosas que son iguales. Y luego, aparte, porque sinceramente no me sigue la misma gente en TikTok que me sigue en Instagram. Pero por aquí sí que quiero hacer vídeos propios para YouTube, porque creo que también está guay dar como diferente contenido. Y pues tener otra plataforma más, pues para utilizarla, básicamente. Así que nada más, amigos y amigas, muchas gracias por haber estado ahí. Y como siempre, ¡empecemos!